Y seguimos con más noticias, los extranjeros viven felices en Colombia a pesar de nuestras circunstancias, lo que indican los indicadores. El índice Expat, que mide la satisfacción de los trabajadores extranjeros en 64 países, ranqueó a Colombia en el puesto 16. En materia de seguridad, le dio el puesto 55, en transporte el 43, en costo de vida el 10 y en amabilidad el 6. Esto indica que los extranjeros hacen amigos mientras esperan el bus. Esto es lo que indican los indicadores.